Con la presencia de delegaciones de yudokas de seis universidades y una institución pública que practican el yudo, se realizó un entrenamiento conjunto convocado por la selección de yudo de nuestra universidad, el último fin de semana. El evento se desarrolló en el primer piso del gimnasio San Marquino, donde fueron instalados los tatamis, para que los deportistas desarrollen cómodamente sus actividades. El objetivo es confraternizar y llegar a un lazo de amistad de diferentes universidades. Hoy ha venido la Vía Real, la UPC, la Pontificia Católica, la Vía Real y la UNI. Durante tres horas, los seleccionados de la UPC, la UNI, la Universidad Federico Vía Real, la Universidad Católica y la Escuela Nacional de Marina Mercante, en AAM, realizaron ejercicios de calentamiento, diversas técnicas de yudo y peleas amistosas, como parte de la preparación para próximos campeonatos universitarios. Integrantes del seleccionado San Marquino compartieron sus impresiones concluido este encuentro de confraternidad universitaria. El objetivo principal de traer estudiantes de otras universidades es, lo principal es confraternizar, mover el espíritu de yudo hacia otras universidades, compartir entre compañeros, entre jóvenes que se entienden y que ya vamos dedicando el año, así también como compartir la experiencia que tienen entre todos para un mejor aprendizaje. Un agradecimiento a la Universidad San Marcos por prestar sus instalaciones, a que vengan todos los yudokas, y seguir invitando a la gente a participar, porque es un deporte muy noble y más que ayudarnos al desarrollo físico, nos ayuda al desarrollo espiritual y emocional. Mi objetivo en este entrenamiento conjunto es mejorar tanto en mis técnicas, tanto en un futuro campeonato o torneo. Pues me llevo una gran experiencia de haber luchado con diferentes universidades o diferentes escuelas y me ayudó más a practicar lo que es mi, lo que es el deporte, lo que es más practicar el deporte. Asimismo los yudokas invitados compartieron con las cámaras de RTV San Marcos lo que deja en ellos esta experiencia en nuestra sede universitaria. Un gusto haber compartido con alumnos de otras universidades acá en este top interno, muchas gracias, estoy muy feliz. Me ayuda mucho en mi carrera deportiva, a los derribes, a las técnicas de derriba más que nada. Ha sido bastante completo el entrenamiento, he podido aprender nuevas técnicas, poder salir de la rutina y básicamente poder complementarme con las técnicas de otras universidades también. Quisiera que se repitan los entrenamientos conjuntos porque siento que es una forma muy buena de aprender. El entrenamiento ha sido muy bueno la verdad, gracias a los senseis, porque han sido varios, los cuales nos pueden instruir. Ya he practicado en San Marcos antes y el entrenamiento es muy fuerte y nada, sirve mucho para crecer con las demás universidades y probarnos, ir como vamos. Muchas gracias a San Marcos por prestarnos el lugar y nada, que los senseis son muy buenos en San Marcos. Felicitamos a todos los asistentes que participaron activamente en este encuentro de confraternidad, amistad y espíritu deportivo. San Marcos, la casa de todos los peruanos, los espera con los brazos abiertos. ¡Chulo!